Bien, casco Meteor de la gente de PELS. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos un viejo conocido, pero ¿qué le hemos hecho? Lo hemos cambiado ligeramente, le hemos mejorado unos puntos a tener en cuenta. ¿Y cuáles son? Pues el primer punto que más destaca, como podéis ver, es que sus ventanas, sus aireaciones, en definitiva, son más generosas. Nos va a permitir mejor transpirabilidad. Más detalles del casco. Pues bueno, monta sus grapas para poder montar nuestro frontal de manera que queda cogido y no se nos escapa. No lo vamos a andar perdiendo por ahí. Y siguen montando policarbonato en la parte exterior y polipropileno en la parte interior. Detalle importante sobre el polipropileno. El polipropileno, que es un plástico, tiene particularidades muy interesantes desde el punto de vista mecánico. Probablemente es el material que en impacto más fácilmente absorbe energía. De manera que conseguimos un casco de 220 gramos con un rango de seguridad altísimo. Más detalles del casco. El casco en su parte interior, como no podía ser de otra manera, monta unos apoyos hechos en espuma y con un acabado textil. Además van pillados con un velcro. Nos sirve para poderlo limpiar si es necesario. Que nos va a dar muchísimo confort. Además es un casco que se hace en dos tallas. Se hace en talla 2 y en talla 1. Más detalles del casco. En su parte interior no me voy a quedar aquí. Monta este sistema de ajuste que es muy fácil y muy confortable. Sencillamente apretar el botón para abrir y cerrar. Y desde el punto de vista mecánico prácticamente es indestructible. Otro detalle muy interesante. Me lo voy a poner que así lo vais a ver más fácilmente. A ver. Un momento. Me pongo el casco. Me lo ajusto. El detalle del tridente. Es un tridente que tiene un imán. Esta gente ya montaron en otro modelo de cascos este sistema de tridente y la verdad es que va francamente bien. La idea básicamente es que sencillamente acercando este tridente lo que conseguimos es eso. El encaje perfecto. Sin problemas de que no lo veo, no me lo puedo poner. Nada más. 220 gramos. Súper, súper vaporoso y tremendamente confortable. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos y hasta luego. Va.